...personas detenidas, con dos armas largas, dos cuernos de chivo, y dos vehículos. Pero como que entran con la intención de vender, no tanto de secuestrar, ni mucho menos, como la intención de vender y ganar mercados, meterse a esas cosas. Aún no tengo los nombres, ni mucho menos, pero sí, se dice que son Jalisco, pues. ¿Del cárter Jalisco? Pues como que están entrando por la zona de Salo Alto, por acá, como que entran por allá. Finalmente no han dejado de estar, han estado ahí en Villa García, en la zona que también condenamos, y en la zona de, pues acá por la parte de Getúle, que condena con el Jalisco, y en la zona de Salo Alto, dos armas largas, no, dos cuernos de chivo. Te digo que los cuernos son armas largas, dos cuernos de chivo. Sí, claro. Oiga, finalmente se reforzará el blindaje de las fronteras, se reforzará la seguridad, no sé, presencia de Guardia Nacional o estatal, etc. Ok, por lo pronto ahorita ya están tranquilos. Por lo menos ahorita tranquilos, asustados, preocupados, pero ahí estamos. Gracias.